Luego te llamo. Buenas tardes. Estos son tus anillos de Shining Dory. Buenas tardes, muchacho. Todo está muy bien, chamaco. Dile a Don Rafa que todo está perfecto. Qué bueno. Oye, si quién es este chamaco que viene contigo, tan guapo. Él es mi tío Vale. Ese mero soy yo. Mucho gusto. Mucho gusto conocerlo. Oiga, qué bonito está su lugar, eh. Hasta dan ganas de cortarse el pelo aquí. No, pues, si gustas. Si me da una peladita. Las veces que gustes, chamaco. Hasta adelante. Gracias. ¿Dónde, dónde? Acá. ¿Lo quieres así o más cortito? Un poquito más. Va a quedar bien guapo mi tío, ¿verdad? A ver. Entonces, ¿qué, mijo? Ya estamos firmes para lo del viaje, ¿verdad? Claro que sí. Pero, ¿qué opinas, mi amor, sí? Sí. Yo me lo voy a acompañar. Lo vamos a pasar increíble. Lo van a ver ahí en el laguito, la caballa. Fogatita, bombones, guitarrita, las estrellas. No, hombre. Nos la vamos a pasar a toda madre. Sí. Sí, vamos a ver. ¿Cómo quedó? Bien. Pues, parece que sí te quedó muy bien. A ver. ¿Puedes revisarte? ¿Te gustó así? Sí. Toma, ve, está bien. Estás quedando bien, guapote. Gracias, sobrino. Gracias. Qué bueno que te gustó. Vienes de familia. Qué bueno que te gustó para que nos recomiendes más gente. Claro, claro. Ya, anda, ve, cortaselo. Adiós.